Pau, cuéntanos un poco sobre ti. Bien, yo soy de formación diseñador, pero ahora me dedico a la visualización de datos y hace dos años fundamos Domestic Data Streamers con cinco amigos, compañeros de diferentes disciplinas y básicamente nosotros trabajamos en nuevas formas, nuevos lenguajes de datos que llamamos, nuevas formas de explicar conceptos aparentemente complejos, aparentemente que no se pueden representar solo con números, y lo representamos de una forma más matérica, más material, más humana, más cercana a la experiencia natural de las cosas. O sea que mezcláis el arte y el Big Data. Sí, depende del sitio, nos dicen que mezclamos arte, otros dicen diseño, otros ingeniería, otros ciencia, sociología, depende mucho del contexto en el que estás. Está claro que hay un componente artístico muy importante, pero es más el formalismo, que acaba muchas veces en un museo o en una institución cultural, pero al final lo que estás haciendo es como una ecuación muy clara para explicar algo. Es decir, el objetivo que existe detrás de cada una de las instalaciones o de las piezas no es hacer una obra de arte, algo para ir a observar y contemplar, sino un mecanismo de comunicación. ¿Cómo queremos explicar algo en concreto a través de un formalismo que puede ser infinito? Hemos hecho desde cosas con la comida, hasta con el sonido, hasta que lo puedes tocar, hay de todo, un poco. Muy bien, suena muy bien. Entonces, ¿qué te parece la experiencia de estar hoy aquí? ¿Qué crees que vas a sacar de ello? Bueno, a ver, es interesante, sobre todo para ver el resto de charlas, que son potentes. Además, hay varias que también hablan un poco sobre la comunicación, sobre cómo explicar conceptos y algunas incluso vinculadas con los datos, ¿no? Que entiendo que sea como actualmente un tema en boca de todos. Pero, básicamente nosotros, el objetivo de venir aquí era explicar las ideas y compartirlas, encontrar puntos y puentes de conexión con otras personas.